No recuerdo cuando fue la última vez que observaba tan detenidamente una portada. Ahí estaba impreso Zelda, Breath of the Wild. Ahora solo quedaba introducirlo a la recién comprada Switch y terminar de aplacar la sed de esta celebrrima saga. Ah, antes de comenzar a detallar con esta revisión, tengo que advertirte que el juego no viene con manual. La historia comienza mostrando un Link despertando en un santuario sin recuerdo alguno, al compás de una atenuada voz que le va informando sobre el por qué yace ahí y su próximo devenir, concretar la misión de acabar con Calamity Ganon, el ser maligno y responsable del cataclismo que desoló Hyrule. La premisa del juego en sí es ir explorando a lo largo de llanuras, montañas y desiertos para develar lo que ocurrió en Hyrule, en el laxo de un siglo. Pero el tiempo no pasa en vano, y desde el primer juego de esta saga, uno ha atestiguado como Link ha ido implementando un arsenal de armas y herramientas cada vez más compleja, y como no, más acorde a los años. En esta oportunidad se nos ofrece desde el inicio un instrumento que será tan cotidiano como lo es un smartphone. La Piedra Sheikah. Tal artefacto, al mismo estilo de un móvil, posee aplicaciones y una dinámica concreta para sobrellevar la aventura en un entorno salvaje e inexplorado de un reino que al inicio, vislumbramos desde una cumbre, imaginando la enormidad de sus dimensiones. Estamos sin duda, ante el mapa más extenso de toda la saga. Siempre presente, la Piedra Sheikah es un instrumento simplificador que gravita en un mundo cuyos límites apenas se logra atisbar. La disposición y el acceso de las aplicaciones más básicas han sido concentradas en esta herramienta portable, tanto como para superar, si se gestiona de manera adecuada, cualquier puzle, aunque el principio no lo parezca ni remotamente. También nos servirá como una guía de aquel mundo abierto, indicando el tiempo, alertando el cambio sonoro, señalando ubicaciones de santuarios y cuánto objeto o ser viviente merodee por el entorno. El argumento de Breath of the Wild es simple, pero conciso. Tiene un principio y un final claro, en conjunto, ligados con el pasado de una manera eficiente, y si a esto se le suma un mundo abierto lleno de detalles y hasta niveles de estos antes no vistos, tenemos una experiencia que ratifica el por qué este juego es un justo merecedor de elogios. Por ejemplo, estaremos obligados a crear estrategias y racionar el uso de objetos, como armas, pues estas ya no son eternas ni indestructibles. Tanto espadas como escudos se deterioran y llegan a romperse, llevándote en muchos casos a usar las armas del adversario, incluso, literalmente, a usar lo que tengas a la mano. Otro nivel de detalle que podemos ejemplificar está en el realismo inmerso en cada rincón de Hyrule. Pero no es una cuestión de la realidad que nos ofrecen los gráficos. El juego se desmarca de la simple resolución próxima al realismo gráfico, para despuntar en el estilo y acabado artístico, magníficamente complementados con las físicas, llegando a una sofisticación no vista en otro juego de la saga. En este juego, el clima sí juega un factor importante, y no solo decorativo. Estos sí se contemplan como un obstáculo contra la jugabilidad. Los efectos climatológicos pueden incluso aniquilarte, como cuando disponemos de un arma metálica, ya que puede atraer un rayo y liquidarte. Entre otras peculiaridades que hacen único a Brief of the Wild, están la inclusión de un estatus de energía o vitalidad, la enorme y quizá para no pocos, algo incrementado número de ítems recolectados, la novedosa inclusión de una actividad culinaria, por así decir, mezclando ingredientes que nos proporcionarán vitalidad y condiciones necesarias para ciertas acciones. En sí, una suma de conceptos añadidos que ratifican la rúbrica única de este título. Esos recién pasadas unas horas cuando somos conscientes que estamos en un juego vasto, con más de un centenar de santuarios, con puzles bien estructurados, que pueden ser resueltos de varias formas, lo contrario a las mazmorras, donde solo existe una solución. Así como Brief of the Wild nos muestra su lado novedoso, también tendremos aquellos sellos clásicos que distinguen a la saga, aquellos estribillos musicales tan característicos, pero ahora con ciertos matices adaptados a esta nueva ambientación. Punto aparte cabe señalar la casi nula musicalización en los trayectos al aire libre, cuyos sonidos se resumen en la ambientación propia de la ubicación. También podemos mencionar las armas que están presentes desde el primer título de Nintendo, como las bombas, el arco y la flecha, y claro, no podrían faltar los personajes como la siempre indispensable Pona, pero solo disponible con la adquisición del Amiibo, los horas representados por la princesa Mipha, el regreso de las grandes hadas, y como no, el pueblo y su gente, entre otros. Los enemigos no son tan variados, pero fuera de los clásicos ya vistos en anteriores entregas, tendremos algunos poderosos, pero lentos y torpes, como los Petrarrocks, hasta los guardianes, que pueden llegar a producirnos un serio dolor de cabeza. Para sobrellevar este y otros avatares, tenemos a disposición un sistema de combate efectivo, pero que podrá ser realmente aprovechado con la práctica. Es casi un imperativo aprender a esquivar para contraatacar, una vez aprendido los patrones de ataque del oponente. En general, nuestro héroe cuenta con un abanico de acciones mucho más variable, desde la forma de desplazamiento en su entorno, hasta la lucha con los enemigos. Gracias a la libertad que nos ofrece Brief of the Wild, nos adentramos en un gran número de misiones principales, y muchas secundarias, que nos tomarán buena cantidad de horas jugables antes de llegar al final, pero que tomará mucho más tiempo el completarlo de cabo a rabo en este mundo abierto, completamente interconectado. Brief of the Wild es la misma edición tanto en Switch como en Wii U, pero que sorpresivamente trabaja de manera más eficiente en el modo portable. Si al oír y ver esto no es suficiente, te adelantamos que este juego ya ha obtenido los puntajes más altos en la mayoría de medios especializados, y razones no faltan. Sin duda, uno de los grandes candidatos a llevarse el título de juego del año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!